Dime, hijo, ¿cuáles son tus pecados? ¿Robaste dinero? Peor, padrecito. ¿Infidelidad? Peor, padrecito. ¿Mataste a alguien? No, tuve un accidente de auto y no llamé a los abogados de un 800 cantazo. Si tuviste un accidente, llama a los abogados de un 800 cantazo. ¿Qué le dijiste al padre? Que tuvo un accidente de auto y no llamé a los abogados de un 800 cantazo. Este hombre no tiene salvación.